La canción de hoy en continuación habla de un personaje que siempre está en toda la ciudad y en Puerto Monas escuchas. Esta canción se llama Juanito y habla de la vida de un mentivo. De la vida rutinaria y a veces un poco... Bueno, está en servicio. Dice así, compañito. ¡Suscríbete al canal! Como perro en camadular Se callaba en su versión De las manos y de los huesos Que no hay frío más grueso Que el de la calle y su de la Y de los peones de preso Con camadula y sin almohada Ya no hay médico que pude Y la sordera que tengo Y sobre el norte me mirar Y dirigir a todo el reloj Que no hay destino más enfermo Me siento mal en cada estación No en primavera te me besé Los años pasan y sigue el volón El tabaco fue amigo De mis penas y mi pensas Hoy la tos me reglaba En el pecho con un puñal Que no hay remedio más bueno Que el vino encaja en mi mamorral Con dos canciones que recuerdo Las canto y me pongo a llorar Que el vino encaja en mi mamorral Que el vino encaja en mi mamorral Con dos canciones que recuerdo De los estudios sé que le veo Que el vino echas en mi mamorri Que el vino encaja en mi mamorral Que el vino encaja en mi mamorral La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Quiero presentar a mis amigos que hace posible que mi música sea más bonita. En la guitarra eléctrica tenemos a Juan Guillermo Murillo. En el bajo tenemos a Hernán Gato Lemus. Y le da el corazón a la música, a la banda, la flaquita Stephanie Graham. Gracias. 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 Gracias.